Con el primer tema, obras públicas, charlamos con el encargado de Desarrollo Ambiental y Territorial, Oscar Pizón, y una de las noticias es que llegó la motonibradora que se había comprado en la ciudad de La Falda, y esto va a permitir realizar muchos trabajos. Hay otras novedades, aprovechamos para preguntarle sobre la calle Kennedy, porque siempre tenemos consultas sobre esta calle, también por el tema de la recolección de residuos. Escuchamos lo que nos responde. Bueno, veníamos ya desde hace mucho tiempo haciendo gestiones para poder tener esta máquina, y bueno, finalmente se ha logrado. Ya está acá, ya está trabajando, en el día de hoy ya ha salido a trabajar. Es una motoniveladora marca PAUNI de 160 HP, y bueno, cero kilómetros, y con todas las características de la máquina que necesitamos para el mantenimiento de las calles de tierra de nuestra ciudad, que son muchas. Nosotros siempre digo que tenemos 44 kilómetros de calles de tierra, y que necesitamos mantenerlas, y bueno, ya ahora con este equipo nuevo, más el que teníamos, que era uno viejito, pero que bueno, que todavía funciona. Yo creo que vamos a poder dar respuesta más rápido, y vamos a poder hacer un plan integral de mantenimiento de todas nuestras calles. Y son indudablemente, como es la realidad de muchos municipios, la falda no escapa a eso, es la bienvenida de esta máquina, pero hacen falta muchas más. Hoy, ¿qué le está haciendo falta a la falda? ¿Cuáles serían las próximas maquinarias a adquirir? Y estamos en la gestión de un tercer camión con caja compactadora para la recolección de residuos. La falda ha crecido, han crecido los barrios, se genera más basura, más residuos. Entonces ya con los dos vehículos que tenemos, hay muchas veces, y en verano fundamentalmente, no se alcanza a hacer, o demora mucho más tiempo, en hacerse todo el servicio de determinadas zonas. Y estamos en la gestión de conseguir un nuevo, un camión más para la recolección de residuos, para poder mejorar este servicio que si bien no tenemos grandes reclamos, pero queremos mejorarlo aún más. Pisoni, el otro tema, vimos trabajando estos días en calle Kennedy, prácticamente el arreglo casi mensual que tiene la municipalidad de esta calle que genera muchísimos dolores de cabeza para ustedes y bueno, y los transeúntes. Sí, sí, sí. El otro día comentaba con ustedes que bueno, vamos a ir y vamos a hacer un relevamiento de la calle para que se vea que fundamentalmente que los baches que se hacen son baches nuevos. No es sobre las reparaciones que hacemos, porque las reparaciones que estamos haciendo, le estamos dando la altura necesaria a la capa de bituminosa. Pero es la capa vieja la que se sigue rompiendo. Bueno, sí, la seguimos arreglando, hemos presentado un proyecto en Nación, ya que está el intendente justamente gestionando eso en Buenos Aires, para la repavimentación de todo. Indudablemente es la solución definitiva, esta calle da la sensación de que no da más, ¿no? No, por supuesto. Aparte, esta calle, este pavimento se hizo cuando toda la línea férrea estaba tapada, había tierra, se habían tapado todas las vías. Entonces después, cuando viene todo este proyecto, que el tren va a volver a pasar, se saca toda esa tierra y la calle se descalza, y bueno, por eso ustedes van a notar que a los costados ha cedido un poco, se ha hundido, y es por todo ese material que se le ha sacado al costado. Nosotros estamos convencidos, después de tanto tiempo de mantenimiento que le venimos haciendo, y de los problemas que presenta periódicamente, que la solución definitiva es levantar toda esa carpeta asfáltica y hacer una nueva carpeta más alta y de mayor resistencia para el tránsito que hoy tiene esa arteria.